¡Suscríbete al canal! Un castillo bastante interesante, sobre todo por la participación del Capping System. Sobre todo muy ameno, porque prácticamente no está poniendo reparos en nuestras preguntas que le vamos tirando entre ronda y ronda. Y creo que es una forma también de acercarnos un poquito a cómo piensa, cómo actúa, lo que pasa por la cabeza de un jugador profesional que por nuestra parte no hemos tenido nunca a coger. Una manera muy sutil de decir que nos está haciendo el carro. O sea, Wesker, gracias por el carro. ¿Qué carro? Sí, estoy diciendo cosas normales. Mientras que no me preguntéis cosas raras, yo contesto a todo. Wesker, dinos, tu vida privada. Ahí te voy a decir una cosa. En el medio de ahí, más de una estrategia de equipo conseguí sacar. ¡Ojito conmigo! Pero luego eso no se puede sacar, Marc. Eso se corta. Se me queda para mí, ¿no? Madre mía, qué queridieres, Marc. Luego anda que la compartiste con nosotros. Bueno, vamos al mapa. Vamos al litoral, porque esta vez es el pick de Cry Here. Y hablábamos antes de Oregón, que es un mapa que gusta bastante en Existence. Cierto es que el litoral es un mapa, no de los que más habéis jugado. Tengo registrado en mis datos que apunté para las finales de la Sle Masters, que lo jugasteis hasta en cuatro ocasiones. Y dos de ellas contra Wild Gaming. De hecho, en Wild fue en la ronda en la que Juka tuvo que sacar la escopeta para... Perdón, en la que... Indra, Indra. Indra tuvo que sacar la escopeta para remontar la ronda. En Despensa. En Despensa. En la zona que ahora ya se llama Indra, desde el último momento. Wesker, opinión de litoral antes de que comiencen los vans. Pues litoral es un mapa que no se nos da muy, muy bien. Es un mapa abierto. En ataque puedes jugar siempre muy pegadito, con un jugador suelto para cerrar apoyos. En defensa puedes hacer muchas defensas amplias, defensas más cerraditas. Es un mapa que tiene de todo, la verdad. Es un poco como Border. Es Wesker el humilde. No se le da bien oregón, no se le da bien litoral. ¿Qué es eso? Es que no te lo va a decir. Lo que quieres es que le dejen jugar a Oregón. Marc, por favor. Qué novatillo. El glaz que haya baneado también lo va a hacer Maverick. Dos baneos muy, muy, muy buenos. Especialmente el glaz para esos píxeles largos, ya sea en cocina, ya sea también cubriendo ventanas, o desde la zona de ruinas que te puede hacer un estropicio. Maverick, que por lo contrario, desde la zona de trolleys, por ejemplo, te puede hacer un destrozo. Maverick también en la zona de VIP, para atacar la habitación de ático detrás de la cama. Es brutal. La zona trasera de tele, cae baneada mira. Pero bueno, vamos a nosotros dejar que sea Wesker el que nos ilumine acerca de los bans, al menos en ataque. Nos falta por conocernos en defensa. Wesker, glaz y Maverick fuera en este mapa, ¿qué te parece? Para mí, Maverick para mí no sería un veto, porque para hacer daño con Maverick te tienes que acercar mucho a punto. Tienes que llegar mucho a punto. El veto de glaz sí es evidente. Yo hubiese baneado o Blackbeard o Jhin, que hacen bastante daño en este mapa. Incluso Jackal. o Doca Heavy, depende. Y en defensa que han baneado Mira y Clash. Mira que yo hubiese... Clash es un personaje que ya casi no se utiliza. Porque le nerfearon, tal, la gente ya casi no lo banea. Yo hubiera baneado un Maestro o un Echo que te pueda hacer más daño en este mapa. Puedes banear Clash porque vas a usar Maestro y Echo, pero no sé. Hablabas de... Un poco el descarte. Hablabas de Doca Heavy. ¿Qué opinas del Doca Heavy finca que vimos de Nora Rengo? No, fue de Face. ¿Fue de Face? Fue de Face, perdona. Pues se me ha ido a mí de partido. Pues es una solución a la SMG de Doca Heavy bastante guapa. Pero también bastante costosa, ¿no? Porque hipotecas a uno de tus agentes a simplemente arreglar un arma. La verdad que es un poco loca, pero oye, le salió bien. Iba con esa SMG volando. Sí, sí, es que le funcionó. Yo es que era el único equipo que estaba jugando... Yo cuando lo vi digo ¿Qué están haciendo jugando finca? Luego ya empecé a comprenderlo y digo Vale, ya sé por qué. Pero... Joder, hasta que lo entiendes. Lo dijo Chavito. Yo no entendía. No está en el meta. No está en el meta. No lo dijo... No sé si dijo Chavito o fue Side. Creo que fue Side ahora que lo habéis dicho. No, fue Chavito en la semifinal contra G2. Que lo comentó. Pero era brutal, la verdad, el trabajo con esa finca. En cualquier caso comienza ya el segundo partido de la final. Vemos ahí en el marcador el 1-0 para Craig Hill que esta vez comienza defendiendo en su mapa. Decíamos que quedaba abierto Echo y Echo aparece para defender en cocina. Wesker, ¿tú eres de los que opinan que en este mapa son defendibles todas las bombas? Eh... Sí. En este mapa son defendibles todas las bombas. Yo creo que es el mapa donde puedes defender perfectamente las cuatro bombas. Sin ningún tipo de problema. ¿Con algún tipo de preferencia? Sin decir lo que se le está bien a vosotros. A modo genérico. Bueno, te hablo en general. Lo más estándar es jugar cocina, la zona de Barazuri rosa y la zona de ático. Poca gente coge hookah. A veces sí, a veces no. Bueno, nosotros personalmente utilizamos la defensa de hookah. A veces usamos las cuatro en realidad porque es que te da tantas variantes este mapa que es que puedes jugar prácticamente cualquier bomba y con estrategias totalmente diferentes. Es un mapa muy cuadrado donde todas las habitaciones, salvo con pequeños detalles, son muy similares. Entonces, ¿te importa poco una defensa a otra? ¡Qué rápido entraba aquí iQuarex y es Madman quien lo termina eliminando con maestro desde la zona de televisión? Lo que quería comentar ya me olvidaba. Así que tira pa'lante, Polo. Bueno, vale. Pues cuando recuperes tu memoria, Marc… La edad, la edad. Madman, yo creo que hablábamos de iQuarex de entrada rápida. Yo creo que entrada precipitada. Porque habían visto con los drones que había gente por la zona de TV. ¿Cómo te metes así hacia áticos sin ningún tipo de información, sin ningún tipo de utilidad? O por suicidas. Yo iba que opta por la C7 en lugar de la PW, pero sí que tenía un problema. Madman, que está a un toque de vida, podría aguantar perfectamente. Penguin dando una torta brutal desde muy lejos, desde la zona del pasillo. Levanto la mano porque ya he recuperado el hilo. No, no, que veíamos en este mapa el hecho de que empezaba en un principio a todos los equipos a encontrarse más cómodos en las bombas superiores. Y ahora prácticamente en el competitivo no hacemos más que ver las bombas en el piso inferior. Son más fáciles de defender aún y que tengas que tener runners por la parte superior porque con soft breacher se pueden hacer la vida imposible. Ahí yo me dejo hacer y le dejo a Wesker. Sí, sí, sí. Obviamente eso era para rellenar de Wesker, pero sí, sí. Es que sabe el marrón, ¿no? Hombre, hombre. Si es un marrón, Ciro está haciendo un destrozo con ese Black Bear. No te preocupes, Wesker, yo te cubro. Seré tu flex. Déjame ser tu flex por una vez. Una vez que te puedo cubrir yo a ti. Uy, Penguin y Madman que la lían. Ahí está Blade para hacer el refrag, pero está totalmente solo. Un piso por encima. Penguin le acaba de ver. Le cae el dron de Echo y Limboni que lo termina eliminando. Ahora sí, después de esta ronda, si quieres añadir algo a lo que comentabas, adelante. No, no voy a añadir nada porque no me acuerdo. La verdad es que la edad también me está pegando. Me está pegando. El tema de las bombas inferiores por encima de las superiores teniendo en cuenta el tema de los soft breachers. Sí, se juegan las inferiores por encima de las superiores y mucha gente empieza ya en cocina, que es lo que ha hecho en este caso Cry. Y la defensa de Cry es la defensa que hacen todos los equipos. Esta es la defensa estándar. Y es una defensa que si no la atacas bien, en este momento, no me acuerdo, la IQ se precipitaba en entrar a esa zona de Masters, solísima. Luego se han quedado en esa zona de Hall of Fame o guitarras, como queréis llamarlo, muchísimo tiempo, no haciendo nada. Al final ha sido un clean and easy. No es que fuera ausencia de información, porque habían visto que había... Sí, habían drones. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Por qué te metes así? No sé. Suicidio. El tema es que en este mapa en concreto, en el que te digo es bastante cuadrado y muy similar en cuanto a habitaciones y distribuciones, es que es donde realmente termina importando más el aim de todos los otros mapas si sacamos, obviamente, casa de la ecuación. Porque si planteas bien las defensas, son prácticamente impenetrables. Tienes que ganarlas por batallas. Un pequeño matiz antes de que comience la ronda. Si llamamos la acojada a lo que hace Wizzas cuando se pone a jugar con tu gala, se acoja. Esta es la ronda del Mirón. Maestro, Valkyrie, Pulse y Echo. Por información, no va a ser. Lo tienen todo Wesker. Muchísima, muchísima información con esos personajes. Van a poder hacer una defensa amplia y ocupar muchos sitios. Yo creo que van a tener controlados a los atacantes en todo momento. O sea, no tienes utilidad suficiente y encima se quitan a IQ. Que hubiera sido fundamental para acabar. Cámaras de Valkyrie y dron de Echo. Yo creo que estando Echo abierto. Incluso espotearte a ese Pulse. Correcto. No sé. Justo era la ronda para atraer a IQ y la quitan. Se la quita a IQ, que es la que la llevaba antes. De hecho, creo que está ya en el suelo. Sí, lo acaban de encontrar. A un punto de vida. Y acaba de dar menos la cámara. Importante ver esas cámaras que... Queda poco tiempo de poder espotearlas manualmente. Porque cuando se manden de mapa a mapa y tengamos una vista prácticamente como del... Tendrás las cámaras de otro matchmaking. O sea, se van a ver como las cámaras del ACR de otro juego. Se ven ahí desde el cielo. Desde un avión. Brutal, la verdad. Es que vi las fotos, las capturas del tuit viral de Indra. Con el que Indra se hizo famoso. Maravillosamente. Por un ratito. Luego lo intento aprovechar y como... Chicos, ahí os dejo mi streaming. Sí, sí, sí. Es verdad. Luego le daré una colleja. Porque a mí eso me da mucha pena. La gente que se hace un tuit viral y dice... Bueno, os dejo aquí mi Instagram. Eso le dijimos a Distante en el TS. Vale, perfecto. Entonces, gracias por cubrirme. Yo soy más de... Bueno, os dejo aquí mi cuenta del banco. Ya, si eso... Yo no sé. Yo me callaría. O sea, tu trabajo ya está hecho. Tú ya has sido famoso. Has quedado tu minuto de gloria. La gente que te ha dejado el RT no te lo va a volver. Mira, la están liando. Aquí va el C4 y no va a... Uf, ¿para qué hablo? Pues no le ha hecho ni daño, eh. No, no, no. Y mira que parecía que iba a explotar con el C4. Y mira qué información tenían. Lo hemos dicho, que información había. Y aquí es cuestión de suerte. Porque lo hemos visto durante la temporada regular. Wesker tiene la tremenda fortuna de que tira un C4. La gente ha pasado, pero vuelven atrás para recibir el daño en el C4. Los C4 de Wesker son magnéticos. La gente que pasa por encima. Que sí, que sí, que sí. Es decir, se juntan todos hacia el C4. Yo creo que eres uno de los que más kills ha conseguido con el C4, pero de lejos en la Masters. Esa estadística no la tengo, pero tiene que estar muy, muy cerca. ¿Alguna clave o me vas a decir como con los clashes? Que es un poco... Se tiene que nacer granadismo. No, en este caso sí que lo hago por... O sea, tiene un sentido lo que hago con el C4. No es instinto. Simplemente yo lo estoy viendo y lo estoy escuchando andar y más o menos intuyes cómo se va a mover, si va para adelante o para atrás. Y siempre lo tiro pasado. Siempre lo tiro si va a ir hacia adelante o hacia atrás. Tengo la suerte de que siempre va a la zona. Ojo con Madman que cogía una posición bastante agresiva para ponerse a defender. De nuevo se coloca dentro del punto cuando el equipo de Chelon está cogiendo los pasillos. Le terminan encontrando por la zona de... de la mesa de billar. Y ahí viene Antifa para llevarse a uno. ¡Otro más! ¡Que pegando collejas! El señor Antifa está juntamente con Limbo. Y Limbo que deja muy tocado a Ash para luego Antifa eliminar a Iquartz. Y ahí viene la ronda para que... Perdón, me ha dado el ataque de Risa con el martillazo de Slecha al aire. Estaba solo, veía a un maestro. Yo creo que quería pegarle a distancia al maestro. En plan, le tiro el martillo. No, es un arma arrojadiza. No, no, es que ha dado un martillazo al aire. Y yo digo, pero ¿quién me ha dado ahí el tonto? Y me he quedado también con el comentario que ha dicho Wesker, que él decía que siempre tiraba el C4 adelantado, atrasado, importante. Yo ya me lo voy a coger como mantra de no tirarlo. Porque sí que es cierto que es muy goloso el tirar el C4 justo donde estás trackeando. Pero vemos que se falla mucho el C4. Así que bueno, más que... ¿Estudias un poquito el patrón de movimiento antes de tirar el C4? No es estudiar el patrón de movimiento, sino tú lo estás viendo. A no ser que esté súper quieto, se lo tiras al pie. Pero si ves que se está moviendo para adelante, para atrás, tal, no sé qué. Y justo escuchas que es una Ivana. Pues sabes que si la Ivana va a abrir, por ejemplo, aquí en VIP, va a irse corriendo hacia atrás o va a ir hacia la zona de guitarras. Entonces lo tiras pasado hacia esa zona y si le das, le das. Si no, pues nada. Yo, como te digo, tengo la suerte de que da la casualidad que el tío pasa por encima. Bueno, pues que siga esa suerte contigo durante mucho tiempo. Porque nos regalas unas kills bastante bonitas. Es algo que me dejó en herencia Suprem. Y no lo he quedado. Oye, déjame que te haga la última pregunta ya del tema. ¿Con Suprem al final qué haréis? O sea, ¿lo termináis convenciendo o...? No, con Suprem todos nos llevamos muy bien. De hecho, sigue jugando Ranked con nosotros de vez en cuando. Me refiero a los competitivos. Lo le miras convenciéndolo. No, el tema Suprem es un tema que no se puede hablar de él. Es algo... Evidentemente, yo siempre quiero jugar con Suprem porque para mí es uno de los mejores jugadores que ha dado la escena nacional y cuando lo descubrí me sorprendió bastante. Porque no es un jugador que tenga mucho aim pero es súper inteligente y te juega las cosas súper inteligentes y además te entiendes muy bien con él. Y ambos nos entendíamos cuando hacíamos estos mixes para los clasificatorios o cuando hicimos el equipo de Zoom. Ambos sabíamos lo que queríamos y qué tipo de jugadores queríamos y tal. Y bueno, es un tema que... Hombre, yo siempre quiero que vuelva Suprem pero bueno, de momento el equipo que tenemos da los resultados que queremos. Tenemos esos objetivos y espero cumplirlos con este roster. Y si en un futuro Suprem quiere volver a jugar pues mira, si las cosas nos van mal pues a lo mejor tiene hueco y si nos va bien pues tendrá que esperar, seguir esperando. Es lo que te iba a decir que para mí la pregunta ya no es qué hacer con Suprem sino a quién quitas porque... Claro, es que ahora tienes esa duda a quién quitas del roster por Suprem. Evidentemente Suprem te da muchas cosas pero ahora mismo el roster que tengo es equilibrado. A Pengu que lo han tumbado que conseguí la kill sobre Quorex pero lo han terminado tumbando. Has dicho Pengu. ¡Pingo! Casi. Casi Pengu, eh. El chaval le ha gustado el comentario pero ahora lo rematan. Ciro que entraba ya tiene el salón de amanecer. Para ellos podrán servir un chupito o servirse de kills una vez tengan esa zona perfectamente controlada porque recordemos que el ataque es en el piso superior. O sea que necesitarían algo de ayuda sobre todo de escribaz con esos disparos de As para abrir huecos y ver exactamente algunas posiciones claves sobre todo detrás de esa pared reforzada que tenía perfectamente tomada Limbo y hemos visto un detalle Limbo ha colocado un maestro para intentar cortar y pusieran una plancha de Thermite esa abertura sobre la parte trasera del ático. Otra cosa a destacar es que el equipo de Coregira ha dejado como última opción la defensa en... Lo que está haciendo es muy interesante utilizarlo para traquearse y haciendo rappel en la zona. Eh... Utilizar... Dejar la última defensa para la zona de bar. Espera, espera, espera. Me acabo de perder como traqueas tirando un C4. ¿Por el sonido? Imagino. ¿Por el rato de pitidos? ¿Estás haciendo ruido? O si no, bueno, se le ha ido la olla y empezaba a tirar el C4 porque sí, o sea, no sé. No sé yo. Yo pensaba que era más un toque raro. O sea, el chaval estaba haciendo cosas raras. Antifa que no... Hace cosas raras pero acaba muriendo. Rockstar hace el refrag. Vintage en América para el equipo atacante pero queda poco tiempo y todavía quedan humos. Además, hay muchos muy tocados. Se quedaban estuneados. De hecho, los defensores, Madman y Sartén que se tienen que mover los dos del Sash con vida. Escribaz cogiendo ángulos pero se tienen que meter hacia la zona del punto y quedan todavía humos como decía Rockstar. Que podía plantar. Estaba en la zona. Sartén le tiró humo perfecto. Y este va a ganar mucho tiempo, eh. Este no puede cortar el plante pero gana algo de tiempo y el C4 que definitivamente no hace nada. Pues ahora es complicado intentar hacer ese... Aunque le da ahora mismo la bala. Escribaz que puede eliminar a Sartén. Escribaz que tiene que hacer lo imposible. Al final lo termina encontrando Madman uno contra uno y... Se tiene que poner la defusa. La defusa sin que lo vea. No le da tiempo. Es que no le da tiempo a Ciro entrar. Ya está, ya está. La ronda estaba para el equipo defensor. No le da tiempo a entrar. Tiene que entrar. Muy mal, Echelón. Aquí es muy mal Echelón porque vas a conseguir el desplante y... Lo he dicho en el momento en el que se tiraba la Zofía afuera. Ya está. Es que es un 2 para 1. La ventaja era para el equipo de Greyhills. Solo tiene que jugar al Rekin. Tienes que salir al primer tick y es muy arriesgado. Pero luego tienes que volver a entrar. Si te quedas fuera, estás fuera. Mala la idea de quedarte en la ventana habiendo plantado ahí que no lo ves. Si lo vieras y tal, todavía te quedas en la ventana pero de ahí no lo ves. Para cortar el plan. Sí, si te queda un... Una de stunts, sí. Te puede ayudar para justo darle y entrar por la ventana y tirarte a principal. Pero ahí en la ventana quieto y tal no me llama mucho la atención. No me gusta la idea. No te inspira confianza. No, no, para nada. Está buscando ya crejir el buffo del Lord para terminar la victoria obviamente lo van a cambiar. Baiteo, baiteo. Si no es un baiteo ya es... Yo diría que ya es hasta bad manage. En cocina no es una locura y lo va a fijar, ¿eh? En cocina no es una locura. ¿Seguro? Te lo juro. No. ¿No lo cambia? En entrada de servicio. Es que se va a colocar en entrada de servicio. Wesker, pon algo de cordura a este stream, por favor. Esto lo leo, ¿no? Es muy de ranker. O sea, es muy de ranker pero no es una locura. Vamos a ver dónde lo deja. Wesker, dime que esto lo leo, por favor, aunque sea mentira. Necesito saber que es Tachanka. O sea, no sé por qué me da que va a poner el Tachanka en... en la... se va al piso de arriba, mirando hacia la puerta. ¿Dónde vas? Se va al piso de arriba. Eh... No entiendo nada. Todos los ojos sobre el hombre loco. Eh... que no solo está loco y nos lo ha demostrado. Lo pone... en Tana grande. En la puerta de... No. No. Bueno, en esta zona donde está Madman ahora mismo es Tele. Lo pondré en la puerta. Sí, que no. Que no, que no. Que no lo pone. Está escondido para que no vean que... para que no vean que no ha sido un baiteo. Esto lo está haciendo porque está escondido. Esto es Madman, ¿eh? Sí, lo va a poner... Exacto, lo va a poner en la puerta. Lo va a poner en la puerta. Bueno, pues yo... Ya te digo, yo al verlo lo que me llamaba era eso, la entrada de servicio, lo colocas... Por cierto, Marc, aprovechando el momento, le preguntabas antes qué haría con Leon... ¿Limo, que le acaba de pasar a alguien? Ah, sí. Bueno, le ha pasado a Ciro por encima. ¿Qué harías tú, Wesker, con Tachanka? Hablaban de hacerle un rework. Bueno, bueno, lo han liado. Espérate, que aquí caen los tres de los jugadores y escribas que ha entrado con todo. Todo en manos de Tachanka. Queda Madman, el señor Tachanka y Pengu. Y Pengu. 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 Ahí está Mamare, con el Lord. Tiene el buffo. Penguín. El dios sobre sus manos y además le acompaña a Pengu. Si es que lo tiene todo. Esta ropa es perfecto. Ahí le salen. Pero Tachanka funciona, no era troleo. No necesita la torreta, no la necesita. Rompe el drone para no tener nada. Tres versus uno. Hay el clutch que se viene. De momento ya lleva dos en su bolso. Le plantan ya. El problema es que le plantan ya y creo que es un sitio en el que pueden salir por la ventana. Como se giraba. No. Consigue la kill y al final con la pistola escriba. Al menos, yo creo que es como anónimos. Lo hizo por los goles. Bueno, sí. Un poco sí. Lo he dicho. Fuera de esta ronda para mí un poquito ya de incluso Bad Bunny viendo el 3-0. Wesker, ¿qué le harías todo a Tachanka para que volviese a ser jugable? Es que ese personaje nunca ha sido jugable. Bueno, ¿para qué empiece a ser jugable por primera vez en su vida? Bueno, no tengo ni idea. Fue una torreta con ruedas. Mira, viene a la torreta el Tachataca, lo que decíamos en las finales de Pro League. Yo le pondría un bípode emplazable y que lo puedas poner donde él quieras y que dispare sin retroceso. Quizás, lo haría como el Blackbeard. Ojo, un Blackbeard en defensa. Claro, que tengas un escudo y que te puedas mover con el escudo en la... Pues mira, es una gran idea, señores de Ubisoft, de España, que sabemos que nos estáis mirando apuntar porque aquí Wesker apunta maneras. Lo ha dicho medio sin pensar cómo se nota que es un jugador competitivo. En un segundo te irbana ahí una idea muy top, pero el 1-3 que ha cedido crees que era una ronda un poco rara jugando con Tachanka. Estaban ahí diciéndose que no en la sala de tele. No sabemos si era un mensaje oculto y estaban aquí, yo qué sé, haciendo soflamas de la promo que tenemos en Double Soft Star. Quizás es lo que quieran decir con Tachanka porque tenemos 75% de descuento en Juegos y Merchandaisen. www.tachanka.tv.uvi.com es barra home. Si aparte puedes encontrar la saga de Rayman, Chill of Light, Valiant Hearth y bastantes juegos más con rebajas. Las figuras de Mario y Rabbit por solo 5 euros. Y la verdad que hasta el 10 de diciembre podéis aprovecharlos de todo eso. De Mario no lo sé. De Mario quizás es un poco complicado. De Mario no creo, ¿eh? No, de Mario no. Cuidado, cuidado con Mario. Mario en esta casa no está bien recibido. ¿Qué haces jugando a Super Mario? ¡Horros! Cámara de Batman, ¿eh? Colocada para salir agresivo. Ese dron que se ponía travieso. O sea, tengo muchas ganas de ver cuánto de caro le sale la ronda del Tachanka a Crygir, ¿eh? Porque ha salido una ronda de Chillon que estaban prácticamente hundidos. Se ha podido servir para levantar un poquito ánimos y veremos si no nos lleva hasta un tercer mapa. De momento es que va ya a punto de entrar. Tiene una Valkyrie en la zona se va a tirar las pegadoras hacia esa zona de... ¿Cómo llamáis a eso, Wesker? Por poner un nombre. La zona de justo del cárcel de amanecer. ¿Palmeras? Donde estaba ahora mismo Escriba era Palmeras. Donde estaba tirando esta es la zona de bar. La barra típica de bar. Uy, uy, uy. ¿Palmeras es la zona de ahí, de frente? ¿Donde estaba mirando? No, donde estaba él tumbado. O sea, la izquierda. La entrada, vamos. Yo me preguntaba por la zona esa donde está el sillón, donde está... Esa es rosa. Rosa, rosa. Rosa, vale, perfecto. Se adoptó. Parece bastante genérico. Y Penguin la tiene... La ronda en sus manos, yo creo. Si se pone aquí a coger información, voy a darlo. Uy, qué bien lo tiene Penguin, ¿eh? Ahora mismo. Qué bien lo tiene Penguin. Encuentra la cabecita de Scribax y Scribax era uno de los que más se está aportando al juego de ataque de Crony Sports. Viene la llamadita de Ciro y fuerza a que se vaya Penguin para atrás. Rockstar con la kill sobre Antifa, vuelve el 4 contra 4. Subía por las escaleras en ese caso, creo que era Rockstar y encontraba la kill y acaban de ir a la posición de Penguin. Lo acaban de dejar bastante tocado. Ciro que va a terminar de recibir las balas y termina muriendo 3 contra 4. Y ahora viene I-Quorex para ponerle la igualdad en cuanto a números. Igualdad numérica como decía Marr. Queda un minuto. Ventaja ahora, obviamente, para el equipo que defiende. Ventaja para Craig Hill que tiene ventaja. Rockstar que entra hacia la escalera donde está esperando Madman y así es de 4, pero que va a encontrar una kill sobre Rockstar. 2 versus 3. Ventaja numérica. El tiempo corre y de momento ni Blade ni I-Quorex están por la zona. Ahora Blade sube directamente hacia el balcón de Kachimba. El problema ya es que la utilidad es escasa. Solo una granada de fragmentación y las tragadoras que le queden a Blade. de Kachimba. De verdad que lo tiene bastante complicado el equipo de Echelon. Aparte, los jugadores de Craig Hill están todos con toda la vida. Sartén que sabe perfectamente por dónde tiene que entrar uno de ellos. Madman que encuentra a Blade que está cogiendo la zona exterior y quien queda es un I-Quorex prácticamente muerto sin el Xedax con la opción de poderse tirar una granada en los pies y cancelar el KD de los enemigos. Estaba intentando comprender un poquito el ataque de Echelon que han vuelto a repetir el ataque que han utilizado para ir a cocina lo han vuelto a hacer ahora para ir a Juka. O sea, exactamente igual clavado cuando tienes el Hard Breacher tienes el Thermite y en esta ronda o sea, si están defendiendo Juka lo primero que tienes que hacer es coger VIP abrir hueco en VIP necesitas un jugador en cocina que te impida ese C4 no sé o sea han planteado el ataque como si estuviesen en otra defensa diferente no lo he entendido muy bien estaba intentando comprenderlo pero no no lo estaba cogiendo la verdad. No, la verdad que la entrada por la zona de de Salón de Amanecer ha sido un poquito extraña la verdad no no nos vamos a engañar en un principio sí que cuando han empezado a tradear las kills bueno dices podrían tener una opción pero luego luego la cosa se complicaba obviamente en el 3 para 3 ya se han quedado en un 3 para 3 ya se quedaban sin opciones o sea ellos solo tienen que cortar una puerta y una escalera no hay más no has utilizado el hard preacher no has utilizado utilidad de personajes sí ha habido intercambio de kills perfecto pero no has hecho lo que se tiene que hacer al principio de ronda y sobre todo porque yo creo que el edge tenía poco sentido porque no lo han llevado a una posición en la que pudiera sacar ningún tipo de ventaja tampoco he usado las piñas para cogerte ese edge y usarlo de esa manera yo me cogería bien un edge o bien un back para poder hacer daño desde abajo claro claro es que es de tomar cocina ahí yo soy más fan del back porque el back desde este punto en concreto de entrada de servicio te puede hacer un agujero con la llave esqueletón hacia baños y si rompe el suelo de baños bueno el techo de baños en este caso ves toda la parte de ático también vale si la idea es coger hookah perfecto coges a back te lo llevas por abajo petazo está no sé qué y entras por la puerta ok está bien pero llevaban ash no llevaban back y con ash que abres dos huecos claro por eso mismo lo digo la versatilidad que tiene la llave esqueletón es lo que me hace a mí elegirla por delante de las otras lo que encuentran definitivamente a madman va a ser escriba quien afina el cuchillo con su cuerpo y eso se coloca en un 4 contra 4 si os dais cuenta están volviendo a repetir patrón de ataque vuelven a entrar por el mismo lado vuelven a hacer las mismas cosas esta vez se han llevado en el cocina ok buena entry kill te quedas sin toucher no puedes desactivar drones de eco el lesión o sea el lesión el maestro no lo puedes quitar cuando vas a plantar te quedas un poco estás repitiendo bastante yo para mí fácil de leer los ataques que está haciendo yo creo que es lo que siempre se se les pone la pega a los mixers equipos muy planos y el formato nuevo de 12 rondas castiga mucho precisamente esto porque cuando repites una misma estrategia no hay otra vez el equipo rival te la va a leer y va a jugar muy bien en tornaña de hecho levantan ya a escribas que era el que estaba tocado un conto a vida penguin que viene en la rotación y yo creo que aquí penguin puede hacer un daño brutal porque está haciendo una rotación larguísima pero es que no tiene complicadísimo le encuentra de hecho penguin pues ha estado a punto de soltarle la mocha pero encuentra la segunda encuentra a blaile le viene ya por seguridad ese escribas y no va a poder evitar que esa as le termine eliminando se queda a mitad de vida la habían levantado ahí esta sartén para hacer refactes de la zona de baños y dejan solo a rockstar un IQ que ya sin granadas de fragmentación esa utilidad un poquito complicada y a falta de 50 segundos está la cosa muy complicada ese fermetro lo estaba dando todo papito estaba ahí te la había puesto la banal más de uno se ha levantado así después de una nueva fiesta ese es el mortadelo 360 mítico toda la vida ese mortadelo no falla no hay opción no tiene clash le van a empujar van a hacer perfect por la ronda de troleo de Crygier se quedan un 5-1 esta chanca de momento que no deja de ser una muesca en el camino porque ya se fueron 5-1 en el mapa contra NTN sí y en el mapa anterior diría que también que fueran frontera el mapa anterior fue 4-2 4-2 el cambio estoy teniendo la extraña sensación de que de que Echel no está jugando al revés que los demás equipos o sea tienes 5 jugadores buscando un runner por abajo está bien que lo busque uno que lo busquen dos está bien está guay te ha llevado ya al primero has quitado el C4 o sea tres incluso uno por una parte y dos juntos en la otra pero sí pero en el momento que quitas al C4 has matado a Valky has quitado el C4 ¿qué le queda? otro C4 lo tenía mute vale pues se queda uno cortando en cocina sin más los otros 4 tienen que ir arriba ya a VIP también que no hay necesidad no sé te iba a decir que también estaría guay como detalle no piquearle de uno en uno para sí como detalle también como como tip no está mal exacto o sea para los pro tips estos que hace que hace Drift para el canal de su compañía lo puede apuntar no piquead uno en uno cuando buscáis un ramer por eso de que no pueda recargar es que si si me permites o sea estoy viendo la repetición en el otro monitor y es que se han llevado a la Valkyac en cocina y ya con estar quieto en cocina la A se queda en cocina los demás juegan en VIP ya está lo tienes hecho abres fácil sin embargo lo que han optado es ir los 5 abajo por el siguiente ramer y ahora es donde queda patente un poquito la diferencia y aparte el piqueo del mapa de Crygir un Crygir que van un poquito más concienciados de lo que es litoral que empezaban como decíamos en la zona de cocina según comentaba Wesker el punto más común en el meta actual y por otra parte Crygir perdón Echelon que empiezan en el punto de ático y televisión y de momento escriba que se lleva el tirito que le hace Madman que está jugando muy bien todo el qualifier del día de hoy y hablábamos de Bak pues ahí lo tienes realmente Bak es más versátil no si lo matan Ciro era el que hacía la baja inteligente con este Jäger pero bueno el planteamiento era correcto y ahora viene por más acción Ciro dejaba tocado ese capital le va a rematar Sartén importante que no muera el capital por la utilidad que porta y hay Quorex en la rotación muy larga quizás demasiado veremos si es capaz de sacar algo porque la ventaja en América es para Kray yo creo que Kray tiene las cosas más claras en tanto en cuanto a yo creo que Echelon tenía demasiada obsesión con limpiar roamers hay veces que no hace falta limpiar los roamers hay veces que si tú entras al punto el roamers es el que tiene que hacer el retake y eso veíamos como Echelon no lo tenía nada claro si les ven bien las defensas muchas veces los roamers te dan un poquito igual a lo que tú vas a hacer en este caso ahora Echelon llevaba rato buscando el momento para hablar para decir están jugando la defensa demasiado agresiva lo que estaba haciendo no tenía sentido esta defensa que está planteando Echelon la primera de escriba que ha dado un toque a la ventana de extiempo el back como realmente que sale a prefire no va a poder hacer nada yo creo como se haga la doble pues tiene control de el set yo me defuse bueno pero Kevin Sartén acaba de cerrar cuando sabía que iba que iba a confirmar la kill y había cogido el ángulo Sartén y en ese momento ya tenía la situación un poquito complicada pues punto de partida hay cinco que tiene ya el equipo de Crygier yo creo que ya no solamente por el marcador sino por sensaciones veíamos a Echelon como tiene un poquito menos de preparación y eso es la diferencia que yo creo que va a permitir que Crygier se coloque en esos playoffs porque tiene las cosas más claras porque parece que tienen todos quizás un poquito más de inteligencia global a la hora de jugar y lo hemos visto lo estábamos diciendo lo estaba comentando Wesker lo de plantear esas defensas de manera muy agresiva buscando prácticamente como si fuera una ranked los ataques muy planos sin nada de intención sin nada de mordiente y hablaba estábamos hablando de hecho Wesker cuando ha aparecido todo lo de la acción acerca de limpiar no limpiar Roamers y de que muchas veces si lees decías no hace falta limpiarles si muchas veces cuando un rival te plantea una defensa un poco un poco extraña siempre intentas buscar el punto débil el hueco y algunos puntos débil siempre es evitar a los Roamers porque los de punto están muy frágiles o están peor defendidos porque los Roamers están muy amplios o en zonas muy largas entonces a veces siempre los evitas incluso lo tapas con uno tapas uno el corte del apoyo y ya está sin más en este caso Echelon en los ataques pues yo creo que estaban un poco fuera del partido han tenido pocas ideas y en defensa pues se le sigue viendo un poquito un poquito fuera en esta ronda pues se ha visto claramente dos bajas que no tenían sentido uno hacía intentando hacer un spawn kill o tirando una cámara yo creo que le ha pillado tirando la cámara prácticamente a la Valky y el otro asomando a la ventana grande cuando el señor que hace rappel tiene ventaja en ese lado te voy a decir como matiz que Valkyrie no tenía la cámara en las manos estaba haciendo spawn kill pero si pero es que le ha dado antes de hacer spawn kill le ha vuelto a dar otro toque a la madera entonces el que viene por abajo ya lo sabe ya lo sabe pues ahí sale rápidamente la Valkyrie escriba que a ver madman que buena la cámara que había tirado en el en el tejado de este porche esa me suena si fíjate tú que cochas te la han copiado te han copiado te han copiado Worldbook eh no hombre es bastante normal no voy a decir que me la han copiado porque a lo mejor alguien la tiraba muchísimo antes que yo pero vamos que es una cámara bastante típica la tiras ahí arriba y ves ambos lados si la tiras bien si la tiras bien puedes hacer un 360 y ves tanto ruinas como a la izquierda derecha uy que va a saltar en este caso esquiva y se lleva penguin sale al exterior lo están detectando no quiere subir porque sería un blanco desde la zona de ruinas y lo que hace es entrar a la zona del bar azul perdón del salón de amanecer y conseguir tener un poquito más de seguridad muy bien jugado por parte de Echelon la agresiva que intentaba Escribas en estos momentos cuando lo tienes todo perdido tienes que arriesgarte un poquito iba a decir que ha dicho Echelon pero yo diría Escribas jugando agresivo lo ha hecho todo blita hace una doble el limbo hace el refrag que se queda en situación de clash de hecho el ex jugador de Vodafone Giant se queda solo se la pega Aziru ya tiene el 40% de la misión completada viene a por más estaban piqueando otra vez uno en uno el error más común cometido por los equipos que defienden cuando tienen una ventaja tan amplia que era limbo lo puede plantear prácticamente como quiera bueno pues el C4 no era todo seguramente aquí tiene el C4 de Equorex y limbo que termina cayendo muy buen juego de Echelon Sport en esta perdón sí de Echelon Sport en esta ronda si la verdad que la agresividad de Escribas en este caso ha sido buena le ha dado dos kills rápidas al equipo de Echelon luego Blade ha hecho una kill en Aquario se han quedado en un 2 para 4 prácticamente creo que era 2 para 4 y nada la ronda bastante bien por parte de Echelon Cry no tenía mucho que hacer en el momento que han tenido esas dos bajas no tenía mucho más que hacer porque ya están colocados perfectamente Echelon así que bastante bien esta ronda esta ronda sí que esto es lo que lo que quiero ver de un equipo cuando estás jugando un equipo contra otro que haya estas cosas pero durante todas las rondas para que veas que una se la lleva Cry otra se la lleva Echelon así todo el rato no que te hagan 5 rondas seguidas porque no eres capaz de tener ideas de y que cuando has ganado una ha sido un poquito throw también del equipo contra bueno no creo que throw no creo que throw no han tenido en cuenta esa back la primera vez que te sale bueno vale te la puedes esperar te mata te mata no sé quién me refería la rola de tachanga perdona la rola de tachanga sí en realidad no era un throw porque lo que tenía pensado Craig pongo el tachanga en master porque antes me han atacado por master lo dejo ahí y si quieren entrar por master que lo intenten y si quieres jugar contra uno de los jugadores de equipos que ha estado en el sl masters también pues giants es el siguiente clasificatorio lo tenéis del lunes y martes 3 y 4 de diciembre acabas de ser hiladísimo o es que o sea enhebrado mejor dicho me ha dejado con la palabra en la boca así que pues nada pues eso es lo dicho todo el mundo a jugar contra en el siguiente clasificatorio y ganarles y ganarles se va se va a apuntar Wesker como Wesquito al siguiente clasificatorio yo muento un mix soy el hermano pequeño de Wesker mira lo que hace Escribas de momento sale disparar y no termina de encontrar Antifa que era el que estaba apareciendo con Termita jugándosela mucho aparte porque tenía el Serax en la mano por cierto hablando de antes de copiar cámaras de Valkyrie ya la verdad ya no os molestéis chicos en copiar cámaras porque con esos cambios de las mecánicas de lanzamiento que reaprender a jugar con Valkyrie yo creo que con la nueva Valkyrie prácticamente cualquiera va a poder colocar una cámara buena a pesar de los spots y veíamos como se quedaba tocadísimo sartén pero acaba muerto carritos Escribas con lo cual el 4 vs 5 que pesa o más Marc si cuando cae un jugador del peso que está teniendo Escribas en el equipo de Chelón se tiene que notar Raúl está intentando encontrar en ese caso a Penguin que estaba en la zona exterior con esa Aekio siguiendo en esa búsqueda de utilidad y empiezan a caer también las flashes mira a Madman que ya está arriba uff es que Madman con ático para él aquí está jugando a lo que le da absolutamente la gana se puede tomar en la cama y echarse una siesta Limbo con la Claymore ha acabado con Nikorex Rockstar que si c4 se complica esto si esto ya prácticamente es que el problema lo tienes arriba el problema lo tienes en Madman es que va a hacer un destrozo Rockstar que podría hacer daño sobre todo si acaba con Madman pero si Madman sigue con vida le quedan 8 aperturas de la llave creo que no las ha gestionado de la mejor manera las aperturas con la utilidad pero en cualquier caso la ventaja la sigue teniendo se la van a pegar que bien Antifa que bien Antifa porque tenía las de perder tenía el ángulo cogido el defensor pero al final ha sido más rápido Antifa y Madman que sigue generando el caos en el piso superior y de hecho van a continuar Blade que viene en el apoyo en la rotación Madman caía de hecho dropeaba por la trampilla yo creo que no ha sido todo lo efectivo que podría haber sido con este con este back y Blade vuelve en la rotación tiene que quedarse incluso ese castle que le molesta ahora al Ritek al punto están haciendo un favor al jugador de que está por la zona tenemos lo que puede aguantar porque tiene que cubrir demasiados ángulos Blade buscando duelos los podría incluso perder se va a rotar por la parte de baño 40 segundos Penguin eso sí que acaba cayendo sobre Rockstar ronda además que se le va a llevar Crygir la cierra Penguin y tenemos ya el rival de existence tenemos ya el campeón del segundo clasificatorio es Crygir y es el rival de Huesker y compañía hasta aquí llegó el clasificatorio Marco hasta aquí llegó el clasificatorio y Penguin que siempre tiene siempre tiene uno de estos skins de élite para enseñarnos en la foto del MVP fíjate que antes era Valkyrie ahora es IQ pues bueno gran gran actuación de Crygir no sé cuál es la opinión que puede recoger aquí Huesker qué siente al conocer ya el rival estoy terminando los apuntes luego me dan preguntas de examen tú verás no hombre creo que es un rival lo que dije antes son jugadores que ya tienen experiencia han competido antes bueno en el caso de Madman y y no me acuerdo quién es el otro ahora mismo Penguin no les he visto mucho en competición pero los demás sí Antifa si tú ahora has visto a los mismos que he conocido a Jenoke a Pranksy y a Havox que son los que por ranked y tal a nivel español se han movido o al menos yo he coincidido más con ellos y y eso sí que los tenía un poquito más controlados pero la verdad es que tanto Penguin como Madman a mí me han dado una grata sorpresa sí han jugado bastante bien me ha gustado cómo ha jugado Crygir va a ser un rival bastante bastante duro en los playoffs luego por parte de Echelon en el primer mapa tenían esas cositas buenas cositas malas pero en el segundo mapa yo creo que han estado totalmente fuera desde la ronda 1 o sea lo que he dicho antes cortitos de ideas o ideas un poco mal planteadas y luego en defensa pues pecando de agresivos cuando no tocaba un segundo te voy a decir Marco un equipo por lo general de momento lo hemos visto bastante plano le deseamos la mejor de la suerte en los próximos clasificatorios creo que han hecho un buen trabajo a pesar de eso Blade parece que va dando con la tecla va haciendo cambios en el equipo aparecía escribas que nos tendrá preparado el antiguo jugador de Black Club para los siguientes probablemente seguirá implementando mejoras en el equipo ya tiene ese core con el mismo con Icorex con el propio Roy que de hecho a mí lo que me lo que me sorprende sí ha sido ha sido un cambio de Roy por creo que Rockstar pero a mí lo que me sorprende es que no haya entrado a la palestra Welch Blade lleva meses jugando con Welch era creo si no me equivoco una de las opciones a entrar a Black Cloud al final de entre los horas yo creo que hay problemas de horario porque tampoco es normal que por ejemplo de repente juegues un partido de semis con Roy y luego no lo juegues creo que si tienen tantos nombres en el roster era para poder garantizarse jugar viernes y sábado algún jugador tendría problemas de trabajo de típica cena de lo que sea al final lo que se querían garantizar aquí era poder jugarlo porque ya digo conozco de muchos equipos que tienen la situación de puedo jugar el viernes pero si me clasifico no llego al sábado entonces aquí te lo garantizas y obviamente pues creo que no ha jugado con todo de todas formas hecho en esports y en el futuro en el siguiente clasificatorio va a dar bastante pelea ¿te preocupa en cierta parte? perdón te ibas a decir algo pero habla, habla, habla ¿te preocupa en cierta parte el hecho de que ahora tienen todo un mes para prepararse Sartén, Antifa, Limbo y los cuatro máquinas que les acompañan? bueno tienen el mismo tiempo que tenemos nosotros pero más información de vosotros que vosotros de ellos sí pero ellos en este caso es un mix solo para para la copa porque ya lo dijo Sartén por Twitter nosotros por delante tenemos clasificatorios de invitacional tenemos clasificatorios de challenger tenemos un mes para prepararnos vamos a tener un nivel de preparación un poquito más exigente entre comillas así que yo creo que llegaremos para los players llegaremos bastante bien lo que te voy a comentar del tema de Echelon y Blade yo creo que Blade se debería de centrar un poquito más en jugadores españoles intentar hacer un equipo full español está bien la mezcla que tiene que tiene riders de jugadores de diferentes sitios vas por el camino de la comunicación imagino voy por el camino de la comunicación del entendimiento de que hay jugadores españoles que no se les están dando oportunidades y yo creo que que Blade puede montar un equipo español con con otros cuatro jugadores que le respondan o sea Blade en muchas ocasiones en muchas ocasiones me ha hablado para para tener un poco para contarme su idea de lo que tenía de equipo tal no sé qué un poquito de feedback sí y yo creo que puede hacer un equipo español sin problemas pues ese es el mensaje yo creo que a mandar es decir oye hay cantera hay esto es lo que le quería pedir comentario también a Wesker lo comentábamos anteriormente creo que antes de que Wesker entrara a los micrófonos el tema de que ahora mismo y con todo lo que está montando Ubisoft parece que la escena está creciendo a nivel de de equipos y de jugadores y también a nivel de manos de los participantes ¿cómo ves ahora mismo el panorama de Rainbow Six en España? en comparación hace un año cuando se empezó a montar todo la Predator Major y después la SLE Masters pues creo que ha subido bastante el nivel de los equipos españoles antes solo había nivel de bueno nivel solo había un equipo que competía en Europa y ahora tenemos a Raiders tenemos a Giants tenemos a Wizards tenemos a Existen equipos que están jugando contra otros equipos europeos entrenan contra ellos tienen posibilidad de clasificar a Challenger estos equipos nuevos que están saliendo que tienen calidad yo creo que va muchísimo mejor de lo que iba hace un año ¿habéis visto algún tipo de cambio y sé que quizá solo estoy preguntando un equipo en vez de preguntarle a todos pero se me acaba de ocurrir la pregunta jaja ¿habéis visto algún tipo de cambio a nivel internacional de cómo ve la escena internacional a España de un año a ahora? ¿os respetan más por lo que se ha hecho durante este año? ¿o crees que os habéis hecho respetar vosotros con los partidos o con con las streams que habéis pedido y el nivel que están viendo? Bueno creo que los equipos europeos siempre en este caso siempre respetaron a G-Bots como equipo y ahora tenemos la suerte de que diferentes jugadores de G-Bots están en diferentes equipos y a esos equipos se les respetan yo creo que que eso ellos ellos mismos hicieron una encuesta hace poquísimo ¿quién es? en Twitter no sé quién hizo la encuesta ah vale como habéis dicho ellos digo o sea alguien hizo una encuesta de qué liga qué liga nacional era la que tenía más nivel estaba la española creo que estaba la de Italia la Benelux y la de Reino Unido y toda la gente decía que la española tenía cuatro equipos donde esos cuatro equipos podían entrar en Challenger o sea que nos tienen bastante respeto nos tienen bastante en cuenta y espero que nosotros respondamos a respondamos a ellos todos los equipos todos los jugadores que tienen nivel estén ahí luchando en todas las ligas europeas posibles si fuera de la española creo que la mejor viene a ser la Benelux te iba a decir por rematar por rematar Mark el hecho de que también es un tema de hambre de lo que los equipos españoles que no se queden en la internacional y que vayan a comerse todo pero para comerse el mundo primero hay que empezar por esta Drone Cup que es el paso como decimos siempre de esos equipos amater a poder jugar muy competitivo vamos a ver qué ha pasado en este clasificatorio número 2 donde veíamos la historia de CryHear ganando a Orles ganando a NTM y finalmente ganando a Echero Nispos que venía de ganar a Tiro Drone Ramón y también a PS4 Players for the Win y se colaba en esa plaza en naranja que todos quieren y que de momento ya tiene dos nombres Dragons y CryHear son los equipos que se van a enfrentar a Wizards y a Existence respectivamente no es que han todavía por conocer dos nombres y obviamente cualquiera de los que estáis ahí viendo en el streaming desde casa podéis ir efectivamente que podría ser vosotros y si no sabéis cuándo participar os lo enseñamos ahora quedan dos clasificatorios el segundo obviamente que ya tiene el nombre de CryHear en la pelea contra Existence el clasificatorio número 3 que será día 3 y 4 de diciembre lunes y martes que dará una plaza en play-offs en cuartos de final contra Giants y el clasificatorio número 4 que será el 7 y el 8 de diciembre que aportará también plaza en cuartos de final de los play-offs contra Movistar Riders aquí puede entrar cualquiera montáis un equipo participáis y quién sabe quizá estáis peleando a finales de diciembre por ganar 5.000 euros es un muy buen premio aquí ya empezamos a recoger damos las gracias a toda la gente que está detrás de este proyecto a toda la gente de Ubisoft también a la producción de Cabal que nos ayudan pudiendo hacer llegar esto a todas las casas de todo el mundo gracias también a Wesker sobre todo por haber estado en esta final con nosotros y por iluminarnos la verdad que se te ha visto muy bien muchas gracias a vosotros bueno he intentado abordar mi granito de arena desde un punto de vista además de jugador intentando analizar de lo que yo pienso cuando estoy jugando y nada muchas gracias a vosotros espero que os haya ayudado en este día y nada la siguiente vez que me invitéis pues estar un poquito más espero sobre todo es que no sea la última gracias a ti también Marc no para mí siempre estaré aquí cuando se me necesite y la verdad que ha sido un placer compartir micrófono con Wesker y aprender de la sabiduría de ya aunque duele aunque duela decirlo un veterano no, no, no un veterano no digamos viejo que tenemos más o menos la misma edad y no quiero ir por allí Wesker habíamos llegado a consenso era mature as la habíamos dicho buenas noches desde el incenso bienvenidos habrá subvención ¿no? Ubisoft para los jugadores bueno emplazamos ya este debate directamente al Discord de hecho de Ubisoft lo podemos seguir por ahí perfectamente podemos ir todos al Discord a hablar de ello en el cual esperamos a todos también las redes sociales de Ubisoft tenemos ahí recordadas Facebook, Twitter Youtube, Instagram y por último ese Discord que decía antes y nos vemos el martes que viene recordad para los que queráis participar la cita es el lunes tenéis que registraros en esa página web y nos vemos el martes con el clasificatorio a partir de las 5 y media hasta pronto chicos hasta pronto adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!